Muchas gracias Gustavo López desde Puerto Cortés, han detenido a un supuesto pastor evangélico por suponer los responsables de violación de una menor de 13 años, esto allá en el departamento de Olancho. Así es, la Policía Nacional detuvo en las últimas horas a un supuesto pastor evangélico acusado del delito de violación especial contra una niña de 13 años de edad, esto en la colonia Los Olivos de Juticalpe en el departamento de Olancho. Se trata de Víctor Manuel Zelaya Zelaya, de 32 años, quien es señalado como el responsable del supuesto ilícito por una menor de 13 años de edad. Y solo reiteramos los nombres que de manera exclusiva,